Soy Griselda Donatucci, estoy en Isla de Providencia, Colombia, en el puente que va desde la isla a la isla de Santa Catalina. Y voy a grabar para ustedes en este día un video de una clase de ejercicios en el agua, para que ustedes se motiven también, como estas personas que son personas mayores y que vienen acá todas las semanas a tomar clases de gimnasia en forma gratuita en el agua. Aquí, los codos pegados al cuerpo, bajamos una mano y bajamos la hoja. Uno, uno, uno con la mano derecha y uno con la mano izquierda. Bien pegados los codos, el agarre está así, el rollo. Vamos, ya me saqué, vamos, uno, uno. Dos, tres, que trabajemos con el agua. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ejercito, tres, bien extendidos los brazos a los lados. Cuatro, cinco. El de bíceps, codos pegados al cuerpo. Vamos, iniciamos. Uno, uno, uno con la izquierda, uno con la derecha. Dos, dos. Vamos, fijar un poquito, vamos dando patadas, vamos dando patadas hasta la primera vuelta. ¿Listo? Pratos extendidos. Pienso, cielo, cielo, cielo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. y vamos a hacer como una patadita hacia atrás, hacia atrás, con el codo alto, con el codo alto, ponemos la espuma así para que nos haga resistencia, tenemos que trabajar con la resistencia del agua, y vamos a hacer un pequeño sede, levanten el codo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 10, lo sienten o no, vamos, 1, 2, 2, lo veo ya sufriendo, 2, 3, 2, 3, vamos, nos estaremos durante las 2, 4, vamos atrás, de la cintura hacia abajo, y lo acompañamos de las 2, oiga señorita su8, hay pal de muñecos, chao, oiga, si no, si, la거나 espiala, oiga, las 3, 4, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, cerramos y abrimos las piernas y los brazos, y nadie otro, y abrimos las piernas y los brazos. 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 La gripe se toma una infusión de eso con un perimón, con un perimón, con un perimón. Pústenla. Tienen aquí para que se corten la comida que se necesitan. Pero Lucho, no te vas a dejar enfriar mucho. Añatando los bajos, respiran. Listo, vamos a contraer la espalda. Tratando de juntar los homoplatos. La escápula. Listo. Afloja. Afloja. Ahora vamos con la cabeza y con la carita. Vamos a desviar. Atención. 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 ¿Cómo se sintieron después de la clase antes que se me vayan? Muy renovados y fortalecidos para trabajar todo el día. ¿Cuánto hace que están haciendo las clases aquí? Como dos años. Como dos años. Entonces, ¿ustedes han sentido efectos en su cuerpo desde que están haciendo las clases en el agua? Sí, por ejemplo, yo antes caminaba y esa cuestión, pero llegó un momento en que ya la caminata me hacía doler por el desgaste de los discos. Entonces me hacía doler las articulaciones y esa cuestión, pero resulta que además no siento nada. Qué bueno, y estuvieron muchísimo haciendo los ejercicios, mucho tiempo y nadan, y además tampoco estaban haciendo pie, directamente estaban flotando. Sí, sí, así es, así es. Así es, los dolores se van. Con el agua del mar, todos los dolores se van. Bueno, ahora cuéntenme una cosa. ¿Ustedes han nacido acá? No, yo nací en Colón, Panamá. ¿Y cuánto hace que viven acá? Yo tengo 50 años. ¿50 años que vive acá? Yo soy del 73. Escúchenme, ¿y alguna vez tomaron agua del mar o la usan para cocinar? No, para conservar las carnes anteriormente cuando no había nevina ni nada de eso, la gente conservaba el pescado y la carne de cerdo, cuando mataban el cerdo, la carne de res, era una forma de conservarla. Hervían agua del mar, bastante, lo hervían bastante hasta que se viera un poco la sal y de ahí consumían la carne. La carne se consumía en eso y se conservaba por mucho tiempo. ¿La hervían entonces? ¿Hervían el cerdo? Sí, la agua salada. Ajá. Hervían el agua salada, la dejaban emplear y luego metían la carne ahí. Ah. Sí, la carne la... ¿La dejaban en el agua? La dejaban en el agua salada, la conservaban en baldes y la tapaban y la dejaban ahí. Entonces cuando iban a usarla, la volvían a hervir con agua fresca. ¿Agua fresca potable o agua fresca del mar? Sí, potable. Y entonces salía la sal y ya podía comerse. ¿Y usted tiene alguna otra experiencia? Bueno, mientras más se evapora el agua de mar, mientras más se evapora va quedando la sal concentrada. Va quedando la sal concentrada hasta que llega un momento en que ya queda el cristal. Se utilizan en ciertas partes, digamos, para obtener sal, donde no hay salina. Entonces hierven el agua, hierven el agua en leña para no gastar esa cantidad. Y cuando, a medida que se va evaporando, pues va quedando más salada, más salada, más salada. Claro, hacen su propia sal. Sí, hacen su propia sal. Bueno, muchas gracias. De nada. Adiós. Bueno, ya terminó la clase. Acá estoy con la profesora, Narda. Narda, gracias por permitirme grabar la clase de hoy. Me gustaría que me cuentes un poquitito desde tu experiencia como profe. ¿Cuánto hace que estás haciendo esto de enseñarle a los adultos mayores, a la gente a hacer ejercicios en el agua? Bueno, buenas. Muchas gracias, Griselda, por invitarme. Con los adultos mayores llevo más o menos tres años trabajando con ellos. Sí, aquí en el agua. Inicialmente, pues, empezamos con hacer como actividad, como un poco de actividad física. Sí, y poco a poco fuimos incorporando como natación, a medida que fueron cogiendo como experiencia y tuvieron como más confianza en el mar. Sí, las experiencias de los adultos con respecto a su salud, vos ves que han mejorado en este tiempo con las clases. Digamos que mejoran sus articulaciones, su cuestión muscular. ¿Qué es lo que has visto en ellos? Sí, mejoran las articulaciones. En el agua, o sea, y sobre todo cuando trabaja uno aquí a la altura de la cabeza del agua, que uno no toca fondo, entonces se disminuye el impacto en un 90%. Por ejemplo, el cuerpo no recibe ningún tipo de impacto, las articulaciones ni nada, porque constantemente pues estamos caminando, es una agresión, siempre es el impacto en impacto. Entonces se mejoran mucho las articulaciones, mejoran mucho la flexibilidad, mejoran el tono muscular, porque siempre al agua a uno le ejerce una resistencia. Que sea el movimiento que esté haciendo uno, siempre tiene que estar resistiendo, haciendo fuerza para un lado y para el otro para poder vencer esa resistencia del agua. Y también el estado de ánimo, les mejora muchísimo, se siente mucha, 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 mucha energía. ¿Son gente de qué edad? Gente más o menos de 60, 70, 75 años, que inicialmente no sabían y les daba como miedo ingresar al agua, porque pues de todas formas tienen sus temores, ¿cierto? Y están felices, o sea, ellos mismos los que me han pedido que sigamos, entonces yo también aprovecho pues para hacer mi actividad física con ellos. Claro, acá estamos en el muelle de Santa Catalina, ayer yo vi la clase que diste en el suroeste, o sea que son varios puntos. Sí, 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 aquí en el puente de los enamorados, le dicen este punto, que pues ahorita está ya como más, como no tan enamorados, sí, se trabaja sin ningún impacto. Ya en el suroeste trabajamos ya con los pies sobre la arena, porque es otro tipo de población que apenas está haciendo, lleva como un mes, y apenas están haciendo la introducción, están ganando confianza, porque si bien la población ha crecido al lado del mar, lo utilizaban recreativamente de niños. Llega un momento en que de adultos lo abandonan por completo, adultos que dice llevaba 20 años que no entraba al agua, entonces es como volver otra vez a que ellos cojan la confianza y empiecen con habilidades básicas. Sí, vos sabés que esto es un tema que yo, no sé, quedo sin palabras cuando lo escucho, que la gente vive a 100 metros, 200, 300, 500 metros del mar, y que hace 20 años que no se mete al agua, ¿no? Sí. Es sorprendente, ¿cómo puede ser? Y aquí, que son, ¿qué, 6.000 habitantes? Sí, 6.000 habitantes. Lodeados de puro océano, pues no lo utilizan. Y hay gente que no sabe nadar, o sea, uno dice que estamos en la mitad, estamos como en un barco, en la mitad del océano. Y la forma de salir de acá o es por aire o es por mar y no saber nadar, o sea, no saber defenderse, o sea, eso es ilógico. Sí. Bueno, así que celebremos que estás haciendo esto y que la gente, algunas personas, se están aceptando y están aprendiendo, se están dando la oportunidad y eso es súper importante. Yo te agradezco. Vamos a ver si en otro momento podemos hacer un video que pueda ser más útil para la gente de todo el mundo que lo vea. Sí, 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 claro que sí. Bueno, gracias. Bueno, Griselda, muchas gracias.